Muchas gracias, doctora Escribano. Bueno, ahora es mi turno, voy a ser muy breve para que podamos tener 10 minutos al final de mi intervención y poder preguntar a las profesoras y que puedan hacer observaciones o comentarios que consideren antes de que termine la actividad. Bien, los estudios con perspectiva de sexo son muy difíciles de tratar, hay que decir que es preferible utilizar perspectiva de sexo que de género, pues el género lo tienen las palabras, masculino y femenino, y estamos utilizando más la palabra género para referirnos a esto, debemos decir perspectiva de sexo. Miren, estos estudios son dedicados porque podemos traer en un revanchismo o en un rencor por la historiografía, la historiografía que nos llega sobre todo del siglo que he estudiado yo en el siglo XVI, es una historiografía hecha por varones y que reflejan de una manera mucho mayor el papel del hombre que de la mujer. No podemos dejar de reconocer esto porque estaríamos negando una realidad, es mayor el número de hombres, por ejemplo, que participan en la conquista de México, no son solo los hombres, también hay un grupo de mujeres al que ahora le estamos prestando atención y que han pasado inadvertidas pero que son mujeres desde luego para tener en cuenta, pero no podemos negar que el mal llamado descubrimiento de América fue hecho por un hombre en un viaje en el que solo iban hombres, ni que el imperio azteca o mexica fue conquistado por un hombre, Hernán Cortés, a otro hombre, Moctezuma II o Cuauhtémoc, depende del que queramos considerar que es el último emperador. Francisco Pizarro, un primo de Hernán Cortés, también hombre, conquista el imperio inca, a otros, a Tawalpa y a Huáscar Yupanqui. La mayoría son hombres, hay virreyes, obispos, arzobispos, funcionarios, muy bien, pero no son solo hombres, ahora que ya hemos estudiado todas estas vidas de estos actores principales, de estos primeros años de la conquista 1519-1521, y ya tenemos a estos hombres localizados, pues vamos a ver qué es lo que hizo la mujer. Antes de ir a 1519, veamos que en 1493, esta es la fecha del segundo viaje de Cristóbal Colón, ya iban mujeres en ese viaje, en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En el tercer viaje de Cristóbal Colón, 1497, iban 30 mujeres, nada más y nada menos. En primer lugar, con la intención de colonizar los nuevos territorios y fomentar los asentamientos permanentes, primero en la primera etapa, la etapa antillana, en las islas, y después en la etapa continental. En segundo lugar, la intención que tienen los reyes católicos, con que vayan mujeres a América, es evitar que se comitieran abusos hacia la población indígena. Antes, un compañero suyo ha preguntado al embajador acerca de la leyenda negra. Bueno, pues no solo la leyenda negra se puede rebatir con este dato, sino que también cuando alguien iba a Sevilla para embarcarse y realizar un viaje de dos meses para llegar a América, tenía que demostrar que no era un delincuente. Con lo cual, esto de que América iba lo peor, también es completamente mentira. Iba gente que arriesgaba muchísimo y que tenía, a lo mejor, muy poco que perder, pero de ahí a que fuera lo peor de la sociedad, no es real. Bien, si analizamos, volvamos a la conquista 1519, la conquista de México, y analizamos a Hernán Cortés y su conquista, vemos que lo hizo con 600 españoles, 600 españolas y un número enorme de indígenas que fueron aliados suyos, que estaban, como ha dicho antes la embajadora, hartos de que Moctezuma fuera un, pues era la verdad un, un nombre, un tirano que tenía el pueblo, bueno, pues pagando impuestos muy altos y este tipo de cosas que tenía el pueblo molesto, ¿no? Bueno, pues para analizar la conquista hay que ir a las fuentes. Y tenemos a Bernal Díaz del Castillo que nos habla que fueron ocho mujeres. Durantes de Carranza habla de once, nos da igual si fueron ocho u once, porque no pasan el 2% de este grupo de españoles, pero esas ocho u once mujeres que participan en la conquista de México fueron mujeres verdaderamente para tenerlas en cuenta y para que las estudiemos. Miren, hay una que nos llama la atención que se llama María de Estrada, que el cronista Diego Muñoz Camargo nos dice, abro comillas, hacía maravillosos y azañeros hechos con una espada y un escudo en las manos, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo que extendía al esfuerzo de cualquier varón, cierro comillas. El cronista Francisco Cervantes de Salazar nos vuelve a hacer referencia a María de Escala en una de esas pasos de la conquista, porque María de Estrada no era la única guerrera del grupo, pero debía ser la que más les llamó la atención y dice que le dice a Hernán Cortés, cuando Hernán Cortés le sugiere que las mujeres del grupo se queden en Tlaxcala, Tlaxcala es un pueblo que, bueno, era aliado de Cortés y ahí estaban seguras, y dicen, bueno, nosotros vamos a ir a México, Tenochtitlán, a tratar de conquistarlo, vos solas quedaros aquí tranquilas, haciendo cosas de mujeres, poco más o menos le debió decir. María le dice, abro comillas, no está bien, señor capitán, que las mujeres españolas dejen que sus maridos vayan solos a la guerra. Donde ellos mueran, moriremos nosotras. Y así los indígenas entenderán que los españoles somos tan valientes que hasta sus mujeres sabemos pelear. O sea, aquí deja muy claro el carácter de esta mujer, que no solo representa el carácter de ella, sino también del grupo. Pues había que tener, con perdón, un par de narices para irse desde Cuba, a México a conquistar un imperio, ¿no? Hubo otras con un papel destacable en la conquista del Imperio Mexica. Yo no las he encontrado en la conquista de Perú por Pizarro. Y, bueno, vamos a... Yo, cuando ya veo que la mujer sí ha participado en la conquista de México, me pregunto, bueno, y después, ¿qué es lo que han hecho, no? Estas mujeres, ya una vez el Imperio Mexica ha caído, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues, de entrada, sabemos que 13.000 mujeres se trasladaron de manera legal durante el siglo XVI desde Sevilla a Veracruz, viajando 13.000 mujeres de manera legal. Esto significa que debieron ir muchísimas más, por varios motivos. Primero, porque, bueno, se puede viajar siendo polizón, de manera clandestina, ¿por qué? Pues para ahorrarse el billete, no pagarlo, o pues porque no pudieran viajar, no tuvieran el permiso, por esta razón que les he dicho antes, que era necesario, pues no ser un delincuente para viajar. También había las que viajaban con documentación falsa. En Epistolarios encontramos dónde se podía comprar, en Sevilla, en el siglo XVI, en qué casa de Triana tú ibas, preguntabas por una señora, y te expedían una documentación falsa para poderte embarcar. Y luego, pues, se nos escapan muchas de este cómputo, pues hay pérdida documental, pues por el tiempo que nos dista de las fechas en las que se hicieron esos documentos. La que principalmente viaja es la andaluza. Aquí hay trampa. Es verdad que es la andaluza porque sale desde Sevilla la que más viaja, pero es verdad que Sevilla tenía una población flotante muy grande. Para viajar a América, pues podían estar perfectamente en torno a un año viviendo, realizando los pasos previos que había que hacer antes de que se les pidiera el permiso para hacerse a la mar. Con lo cual, muchas decían que eran de Sevilla, cuando probablemente fueran de otros lugares. Y hablando de porcentaje, un 54% de las mujeres que viajan en el siglo XVI a América lo hicieron siendo solteras. ¿Y esto por qué era? Aquí había un efecto llamada. Las mujeres que acompañaron a los conquistadores y que no eran sus mujeres se casaron con unos conquistadores que recibieron encomiendas, recibieron fincas con indios que trabajaban estas tierras y eran ricos. Eran los primeros que habían llegado y esas tierras además eran enormes. Sabemos la diferencia que hay entre el tamaño de las dimensiones americanas no tiene nada que ver con las nuestras. Un 30% eran casadas que se trasladaron junto a sus maridos. Aquí hay un intento por el Estado de que la familia, todos juntitos, se traslade en América y allí trasladen los valores peninsulares. Un 10% eran casadas que iban a reencontrarse con sus maridos. La única manera que estas mujeres tenían de no ir con sus maridos porque no les interesaba nada ni reunirse con ellos ni ir a América era alegar que tenían miedo a la mar. Tenemos que entender que en el siglo XVI el no saber nadar pues hacía que... que bueno, pues era un terror lo que tenían esas mujeres, en teoría, por meterse en un barco durante dos meses. Y un 6% de las viudas. Este 6% es muy extraño. Es muy extraño que una viuda que cuando la mujer realmente, como ha dicho la doctora Escribano y la doctora Navarro, la mujer viuda es la que realmente es libre. Una mujer en Castilla necesitaba el permiso o del padre, o del hermano, o del marido, en caso de que estuviera casada para poder alquilar una casa, emprender un negocio, si lo emprendían en Castilla, que en el siglo XVI es algo prácticamente impensable. América para ellas es la tierra de las oportunidades más que para nadie. Las mujeres que en el siglo XVI van a América, las mujeres peninsulares que en el siglo XVI van a América, se encuentran con unas dimensiones muy grandes que les favorecen. Los hombres continuaban en muchos casos la conquista en otras zonas, en la zona sur de México, en Guatemala, Panamá, y continuaban por esa zona. Eso hacía que ellas se quedaran solas y tuvieran que recibir un papel firmado por el marido que les permitía suscribir contratos, arrendar fincas, viviendas, y demuestran además que lo saben hacer y que lo saben hacer muy bien si se les da la oportunidad. Las viudas, retomando con este 6% de las viudas que se trasladan, las viudas que se trasladan o las que quedan viudas en la Nueva España o en general en América, son mujeres que ya son libres. Las viudedaces decían el mejor estado aunque uno tenga que ser el difunto. Las mujeres, ellas disfrutaban de esta viudad porque heredaban en muchos casos posesiones que eran enormes y encomiendas estas fincas con indígenas que trabajaban. Es una especie de esclavitud llamada de otra manera y las gestionaban ellas y ahí se les da la oportunidad. Hay viudas que quedan, había una diferencia generacional muy grande entre los esposos y sobre todo los esposos que ya estaban bastante estropeados por haber sido conquistadores y quedaban viudas muy jóvenes y de ninguna manera en caso de que fueran ricas o que tuvieran un estatus socioeconómico elevado, en ningún caso se volvían a casar, ni por amor ni por nada, pues perdían su libertad. En el caso de que fueran mujeres que quedaban viudas y en una situación un poquito más en entredicho, siempre se volvían a casar. Hay un efecto llamada, les decía, para las solteras. Las solteras llegan cada vez, cada año, en más cantidad porque reciben cartas de sus parientes que ya se habían trasladado anteriormente y dicen, oye, aquí hay conquistadores que han venido solteros, que se les ha dado una tierra, que aquí son ricos y estamos muy lejos de la metrópoli, lo del control es una cosa un poquito subjetiva y aquí se vive muy bien y entonces hay muchas solteras que van para allá. Tanto que de ser un, entiéndanme lo que les quiero decir, un producto deseado, muy deseado por los españoles, pues eran mujeres de primera categoría, no eran mujeres indígenas que a lo mejor podían tener menos interés para contraer matrimonio, aunque lo sabía, matrimonios mixtos, pasaron de ser mujeres muy solicitadas a ver un excedente de solteras que no se sabía qué hacer con ellas y que en muchos casos se metían en los conventos donde realizaron la mayor producción literaria y de más calidad de este siglo. Pensemos, aunque no era española, en Sol Juan Inés de la Cruz y además esos versos que le dedica al hombre, hombres necios. Bueno, yo no me quiero extender y de una manera general les quería explicar un poco este esquema que hay en el siglo XVI con las mujeres españolas y solamente acabar diciendo que, bueno, pues todas estas mujeres desempeñaron un papel esencial para la consolidación de los valores peninsulares, eran importantes, muy importantes para el Estado, pues además no solo llevaban un idioma, llevaban una cultura, una religión, una formación que compartir con sus hijos, con esta tendencia natural que tenía la mujer en estos años de educadora, de compartir con los demás sus conocimientos. Para terminar, me gustaría repetir las palabras de María Estrada con las que comenzaba, con las que le dice Hernán Cortés que con ella no cuente para quedarse entre las calas, sino que ella va a ir al frente acompañando a su marido. No está bien, señor Capitán, que las mujeres españolas dejen que sus maridos vayan solos a la guerra. Donde ellos mueran, moriremos nosotras. Y así los indígenas sabrán que las mujeres españolas somos tan valientes que hasta sus mujeres sabemos pelear. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.